Y ahora siéntate allí de frente a mí, escúchame muy bien y sin interrumpir Hace ya tiempo que quería decírtelo, tratar de convivir Inútil resultó, todo sin alegría, sin una lágrima Nada para agregar, ni para dividir Tu trampa me atrapó y yo también caí Que pase el próximo, le dejo mi lugar Pobre del que vendrá, que pena me da Cuando en el cuarto él, te pida siempre más Nada te costará, se lo concederás Cómo sabes fingir, si te va cómodo Yo te conozco bien, no sufro más por ti Y si volvés a mí, te lo demostraré Porque esta vez yo sé, no se te olvida más Fuego Ahora desnúdate, sabes hacerlo bien Pero ilusiones no, que ya no caigo más Y te arrepentirás Y te arrepentirás Cuerpo sin ánima Música Pero cuando Alberto Y Alcala